Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, tu mejor socio, presenta Conexión Cámara. Hola, bienvenidos. Se celebró recientemente aquí en Cartagena el Congreso de Confecámaras, la confederación que reúne 57 cámaras de comercio del país. Entre otros estudios que se presentaron, una de las conclusiones es que aquellas empresas que pertenecen a los clústeres estratégicos del país, crecen de una manera más sostenible y más acelerada en el país. Justamente, ejemplos antioqueños estuvieron exponiendo en el Congreso de Confecámaras y esto nos contaron. En la más reciente edición del Congreso Anual de Confecámaras, fueron varias las empresas antioqueñas de los distintos clústeres estratégicos de Medellín y Antioquia, las que participaron y dieron a conocer sus experiencias a partir de los buenos resultados, producto del trabajo encadenado y articulado que fomentan los clústeres. Una de ellas fue la empresa IEB Ingeniería Especializada, que pertenece al clúster Energía Sostenible. Cuando nosotros estudiamos que era un clúster, que era unir a las empresas para trabajar en pos de un objetivo común, si usted no genera confianza no tiene manera de unirlos. Nosotros sabíamos que eso era o genera confianza o esto no va a funcionar. Y esto es lo que hemos hecho en todos estos años, siempre generar espacios alrededor de las necesidades que tiene el sector. Entre tanto, la empresa Armeco, que hace parte del clúster Moda y Fabricación Avanzada, también compartió con los asistentes a Confecámaras el modelo de trabajo colaborativo y asociativo. Con el clúster hemos hecho un trabajo muy bonito con algo que se llama la Escuela de Liderazgo. La Escuela de Liderazgo nació con una expectativa de unirnos a los diferentes empresarios a conversar y a tener espacio de co-creación entre nosotros. Y de alguna u otra manera nos ha unido muchísimo. Y la Cámara de Comercio ha logrado eso y es darnos un propósito superior a todo. En este encuentro de relacionamiento y también de conocimiento, hubo tiempo para hablar de responsabilidad social corporativa y de cómo en el ámbito empresarial no solamente hay que desarrollar negocios rentables, sino también que tengan un fuerte impacto en las comunidades y en el ambiente. Una de las empresas presentes en el Congreso de Confecámaras fue Alas de Colombia, una empresa que cría y exporta mariposas vivas y realiza biocomercio sostenible. Alas de Colombia trabaja principalmente con comunidad campesina. Principalmente las mujeres levantan todos los estados inmaduros de las mariposas y cuando obtienen la pupa nos la venden a Alas de Colombia para poder hacer el eslabón comercial de exportación principalmente. El modelo productivo que ha diseñado Alas de Colombia está siendo transferido para replicarlo a 70 familias pescadoras de la zona de Yondo, Antioquia. Entonces la intención es generar un alto impacto social y ambiental en esta zona por medio de la zoocría de mariposas. La gerente de Alas de Colombia resaltó ante los asistentes del Congreso de Confecámaras la necesidad de involucrarse con temas de responsabilidad social al interior de todas las organizaciones. Todo se puede hacer cuando el impacto social es alto y ambiental de una manera mucho más enriquecedora para toda la comunidad y el desarrollo del país. En la voz de expertos internacionales se habló en este Congreso de Confecámaras también de las empresas de familia y de cómo el gobierno corporativo garantiza su sostenibilidad. El español Luis Huete, experto en temas de gestión empresarial y liderazgo, tuvo una ponencia en la que da algunas recomendaciones a la hora de consolidar negocios familiares. Oye, como sabéis existe lo que se llama la trampa de la familia o la trampa del fundador. Y la trampa del fundador o la trampa familia es no reconocer que en ocasiones el tamaño de la empresa, la complejidad de la empresa supera las capacidades de gestión de la familia o las capacidades de gestión del fundador. Entonces ese es un proceso que hay que gestionarlo bien porque normalmente genera una crisis. Luis Huete también definió lo que es el gobierno corporativo y la importancia de que los fundadores ejerzan liderazgos más horizontales y fomenten el trabajo en equipo. La gobernanza al final es una capacidad de sumar personas a las tareas de decisión y de ejecución. Y es una cierta capacidad de trabajar en equipo que lo interesante es que muchos fundadores por su personalidad no saben hacerlo. Muchos fundadores, muchos emprendedores tienen una psicología de doers, yo lo hago, soy impaciente, yo no consulto, esto es mío, etc. Entonces ese cambio de psicología hacia una psicología en donde el liderazgo es más de equipo, cuando se consigue le da mucha más vitalidad a las empresas familiares y te permite también que tengan más duración de tiempo. Las memorias de este congreso están disponibles en los sitios web que aparecen en pantalla. La invitación es a consumir esta información, a aprovechar este conocimiento especializado y aplicarlo en las compañías. En Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara.